Muy buenos días a todos, a todas, señor presidente. El día de hoy justamente queremos iniciar una campaña que busca estimular el consumo de pescado y así como existe el jueves de Pavita, queremos que exista el martes de pescado. La idea es que en todas nuestras casas, en el Perú entero, aprovechemos este excelente producto que no solamente es alimenticio, que nos da tanta alegría con platos tan ricos como los que vamos a ver luego un momento también, sino que además también ayuda a combatir la anemia y la desnutrición infantil. Estamos hablando particularmente de los que se llaman peces de carne azul, la anchoveta, el bonito, el jurel, la caballa, que son productos que abundan en nuestro mar y que nos van a permitir justamente poder combatir, le damos la anemia infantil y poder ayudar a una mejor nutrición de nuestros niños. Es importante que tomemos en cuenta que al día de hoy, o sea, el año pasado, por ejemplo, el consumo por habitante de pescado ha sido a más o menos de 16 kilos, mientras que el de pollo ha sido de 44 kilos de pollo. Si todavía tenemos una ruta larga que avanzar, hemos mejorado, en el 2013 se consumían 14, este año, el año pasado ha sido 16, tenemos que seguir creciendo para que justamente cada vez más niños, más peruanos, consuman pescado, que es un producto que abunda en este mar, que la verdad es maravilloso en la cantidad de recursos que nos da. Pero además también, Presidente, queríamos lanzar esta aplicación que se llama Mar PES, que lo que quiere hacer la aplicación es ayudar a dar información a los ciudadanos en relación con, por ejemplo, las vedas. Ahora el 15 de febrero, por ejemplo, entra en Veda la Concha Negra. Entonces, la idea es que uno pueda descargar esta aplicación, que inicialmente está hecha para Android, pero en las próximas semanas ya lanzamos la versión para Apple también. Y la idea es que uno pueda ver ahí cuáles son los productos que están en Veda. Por ejemplo, en este momento tenemos la Veda del Camarón de Río, del Langostino de Mar. Entonces, si uno va a un restaurante, uno debería mirar y decir, bueno, ok, en este momento no puedo pedir camarón porque está en Veda. Y si mirarán, por ejemplo, el langostino, que hay langostino, tendría que preguntar, ¿es langostino de mar o el langostino de criadero, de crianza? Por ejemplo, vamos a ver luego acá que es langostino porque son de crianza, no son langostinos de mar. Y así como estas especies, a lo largo del año hay una serie de especies que están en Veda, la idea es que este aplicativo, esta aplicación para el celular nos permite justamente ver las fechas. La otra cosa importante también, adicionar a las Vedas, acá en este caso vemos el calendario, podemos elegir el mes que queramos, pero otra cosa interesante también es el tema de las tallas mínimas. Es decir, tenemos que asegurarnos que cuando vamos a consumir una chita o un lenguado o una caballa, pues este tenga el tamaño, digamos, sea mayor al tamaño mínimo. Ahí vamos a poder ver, por ejemplo, en el caso del barrilete, cuál es el tamaño en este caso, es 47 centímetros. Después podemos ver, aquí vemos el bereche, y podemos ver una serie de especies. El bonito, por ejemplo, tiene un tamaño mínimo de 52 centímetros. Vamos a ver acá luego que están cumpliendo esto. Porque la idea es que no se debe comercializar, ni en los mercados, ni en los restaurantes, especies que no cumplan con el tamaño mínimo. Y por eso es importante que los consumidores, a través de esta aplicación, puedan ayudarnos a fiscalizar. En la misma aplicación hay un área de reclamos, de quejas. Entonces, si ustedes envían la queja a través de esa aplicación, nosotros vamos a mandar a nuestro equipo fiscalizador. Nosotros tenemos 700 fiscalizadores que a nivel nacional están verificando tallas mínimas y los productos en veda. Así que inmediatamente nosotros mantenemos personal para verificar en el punto de la queja que se estén cumpliendo con las tallas mínimas. Y si en caso no se ocurre, no ocurre esto, pues procederemos a iniciar el proceso sancionador contra quien corresponda. Entonces, la idea, señor presidente, es promover el consumo de pescado, combatir la anemia infantil, y además de eso, consumir un producto que es saludable, porque además no solamente combate la anemia infantil, sino que ayuda a reducir la obesidad, y ayuda a mejorar las condiciones de vida de todos los peruanos, de un producto que además abunde en nuestro país. Creo que es una cosa también muy importante, señor presidente. Muchas gracias. Efectivamente, palabras del señor presidente de la República, Martín Vizcarra. Muy buenos días, Raúl. Aquí es un gusto acompañarte a ti, que estás iniciando con el gobierno y con el Ministerio de Producción una campaña sumamente importante. Todos sabemos que nuestro país tiene unas características muy buenas, espectaculares. Como muy pocos países en el mundo, el Perú tiene más de 2.500 kilómetros de mar. Desde el extremo sur en Tamna hasta el extremo norte en Tumbes, tenemos una cantidad inmensa de productos hidrobiológicos que podemos aprovechar. Pero no lo estamos haciendo. Vemos que la exportación de productos del mar en los últimos años ha ido aumentando. Lo que quiere decir que en otros países están aprovechando en su alimentación de lo que el Perú produce, lo que el mar peruano produce. Y entonces tenemos que hacer esfuerzo para mejorar la alimentación de todos los peruanos con un producto que es propio del Perú, que son sus pescados y sus maridos. Que tenemos un mar extenso, que tenemos también ríos muy grandes en la selva, tenemos lagunas, lagos en la sierra, que también tienen este tipo de productos hidrobiológicos. En consecuencia, todas estas campañas solamente tienen éxito si contamos con el apoyo de toda la población. Y entonces queremos que por lo menos un día a la semana referir como un día para consumir pescado. Entonces, así como hay días para otros productos, queremos con el Ministerio de la Producción, pero con el apoyo de todas las amas de casa, las familias, que sea el martes de pescado. Y es sumamente importante porque este tipo de campañas, sin el apoyo de la población, no logra el éxito. Y entonces, ¿por qué es importante? Porque el pescado es un alimento muy nutritivo, que combate no solamente la desnutrición, la anemia, sino alimenta de manera adecuada a la niñez, a la juventud, que necesita este soporte alimenticio. Pero para eso necesitamos responsabilidad. Porque consumir pescado también, y mariscos, también es respetar las vedas. Tenemos que respetar las vedas. Hay periodos del año donde no se puede consumir determinado producto porque está permitiendo su crecimiento. También, de igual forma, hay que aprovechar para pedir una vez más el apoyo de la población para cuidar el medio ambiente. Porque queremos tener un pescado sano. Y un pescado sano se cría y crece en un mar sano. Y estamos contaminando nuestro mar. Estamos haciendo esfuerzos como gobierno y hemos dado la ley, por ejemplo, del plástico de un solo uso. Pero cuando ustedes van a las playas los fines de semana pueden ver que falta mucho por hacer. Las playas están llenas de botellas de plástico. Están llenas de basura. Y entonces, ese mar maravilloso que tenemos nosotros mismos lo estamos contaminando. Entonces, aquí la reflexión y el pedido a toda la población es en dos sentidos. Cuidemos nuestro mar. Cuidemos nuestros ríos, nuestras lagunas, nuestros lagos. Y cuidándolo, tengamos una gran producción en beneficio de nosotros mismos. Consumamos lo que tenemos. Consumamos mariscos. Consumamos pescado. Y protejamos la alimentación de la familia. Entonces, si logramos eso, estamos mejorando el nivel de vida de todos los peruanos porque estamos mejorando lo más importante, la nutrición, la alimentación de todos los miembros de la familia. Así que, el martes de pescado. Y como es, el programa es Mar PES. Para recordarnos que es el martes, es Mar PES. Que hagamos todos en nuestras casas, en nuestros hogares, el esfuerzo de consumir más pescado porque, por ejemplo, como ha dicho Raúl, el ministro de la producción, más o menos los peruanos en promedio consumimos al año tres veces más pollo que pescado. Está bien que se come mucho a un pollo, pero lo que tenemos es que aumentar el consumo de pescado a niveles de nuestra propia producción. Así que, depende de nosotros. Nosotros como gobierno vamos a dar las herramientas, vamos a dar la información, vamos a informar qué pescado es el de la temporada porque el pescado de la temporada baja el precio y entonces tenemos que consumir cuidando el bolsillo. Y entonces, esa información tiene que dar. Y entonces, en los hogares tenemos que priorizar ese consumo que va a ir en beneficio de toda la familia. Así que, martes de pescado y vamos a hacer este programa, vamos a hacer este lanzamiento con el ejemplo, así que nos vamos en este momento a consumir un pescado aquí desde el Callao.